hola hola familia bonita preciosa que tal como están esperando que se encuentren muy bien bueno gente linda hoy nos encontramos en el sitio de cara sucia miren el ambiente como se encuentra hoy día miércoles de la semana aquí nos encontramos con el suscriptor que nos ha venido a visitar bueno andando por aquí me dices suscriptor que se siente bien feliz bien relaj verdad se siente rico verdad después de un día duro de trabajo está bueno nos venimos a hacer unas compras citas y también pasamos donde el amigo a comprarle agua de coco también verdad donde el primo de primo pasamos a comprarle agüita de coco y me dice él vamos a ir a hacer unas compras citas al super selecto así que ahí tenemos al super selectos venimos al super selecto bueno dice el amigo que ha sentido en su corazón regalar una bendición así que aquí andamos ya comprando la bendición para el amigo de nuevo que llegamos ya comprando otra vez estamos niña instladó que DR graduatesñon 阿il está el amigo dice que en esta hora haciendo realizando unas compras para llevarselas a un amigo a un compañero que hemos visto por ahí que realmente necesita que le ayudemos así que estemos ahí pendientes y ya se va a dar cuenta que amigo es lo que tenemos que ir ayudando vamos a ver que es lo que compra el amigo acá para a esta persona que se llama Don Nelson dice que el ha visto en el video de la suegra ha visto ahí la necesidad de un amigo entonces el ha sentido en su corazón bendecirlo así que vamos a ver que es lo que el lleva vamos a ver que es lo que compra el amigo para para llevarle a esta personita de la que está incapacitada pues si quiere que lleva pollito esa ahí le lleva de todo un poquito a Don Nelson yo solamente lo ando siguiendo si porque eso si está bueno para los niños tiene niños frijolitos arroz miren que a este suscriptor pues le ha dado el deseo verdad de como les digo de bendecir a esta persona y bueno la ha sentido en su corazón pues hacerlo miren hay de todo de todo de todo un poco ya me dejó perdido me había dejado perdido por ahí azúcar aquí hay azúcar eso aquí lo andamos siguiendo vamos a ver qué le vamos a regalar digo yo vamos a ver qué es lo que el Don va a regalar yo yo me emociono o sea me siento parte de 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 la regalía varón miren gente cuando uno desea dar aunque sea poquito o o lo que uno desee dar cuando lo dar lo da con amor lo da con sin esperar nada a cambio sino la bendición de Dios es una belleza verdad que Dios nos hace le haga sentir al amigo verdad y también cuando uno desea regalar algo es Dios que participa en todo eso cómo se siente usted al andar haciendo aquí las compras satisfacción buena porque uno no lo hace sin que realmente tenga dinero o no si no mira las necesidades realmente esa persona que vamos a ver tiene bastante necesidad eso a Dios tocado el corazón de nosotros no tal vez tenga la gran cantidad de dinero llevar el montón de compras pero puede llevar lo necesario para que pueda tener una cenita o una comida el día de mañana que la pueda disfrutar eso gracias a super selectos galletas dijo no entonces galletillas aquí hay galletas todo ahí estamos las galletillas un poquito de cafecito rico o algo cafecito cabal de ese también le puede llevar de cualquiera usted quiera de que usted desee si el que usted desee 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 nuestro amigo que primero dios que no le va a solventar toda la necesidad de 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 toda su vida pero por lo menos va a tener para unos días de comer un día de exacto así es que vamos a agarrárselo vamos la vida uno que no se alegra que no se alegra mire allá la muchacha a las que no comien me da muy bien yo tengo que 200 a la noche aquí vamos ya gente linda miren venimos cargados de todo a donde lo echamos afuero o adentro mire 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 gente linda todo lo que se compro va a que se revientan y y y aquí vamos gente linda mire todo lo que el amigo pues decidió comprar verdad y llevamos lo básico nada más verdad para para que esta persona pueda se pueda ayudar un poquito verdad eso es que ahora vamos a dejarse vamos a ir a dejárselo a donde vamos donde nelson va nelson allá por catarina eva no eso es por catarina por donde queda eso queda allá en el peñón pero eso allá abajo de catarina hacia para esos lados no ese está el peñón bueno ahorita vamos a conocer para él les vamos a mostrar a la gente donde vive también estamos aquí vamos vamos de salida aquí vamos porque si nos lleva la vida eso y a dejar la bendición a este amigo que creo que la necesidad todo lo tenemos pero ahí no tenemos más necesidad creo que señores apúntese que aquí usted con el primo bucho vamos a comenzar a hacer obras sociales eso a ver si podemos ayudar algunas personas por ahí aquí vamos mi gente linda gracias gracias al amigo que al suscriptor pues que no que me ha venido a visitar pues si quiere como les digo este él ha sentido en su corazón pues compartir algo verdad de la bendición que dios nos da verdad porque a todos nos da bendición el señor día con día pues él nos prohíbe la tortillita los frijolitos y todo verdad lo básico que uno necesita en nuestro hogar verdad así que vamos hacia la casa de don nelson es nelson una persona este incapacitada verdad que linda ya estamos aquí cerquita de mi casita hemos parado a hacer una paradita verdad si para más porque tenía que recoger otra cosita que le tenía a don a nelson y aprovechar porque como llegamos de trabajar del trabajo estamos trabajando un trabajo acá al otro lado entonces a cambiarnos un poquito porque ya volvíamos eso linda lo que le lleva a don nelson los zapatitos son suavecitos verdad para que don nelson pueda desplazarse en lo que es las graditas verdad y pueda tener este mejor mejor estabilidad verdad miren que bonito los zapatitos que acá el suscriptor le le lleva a don nelson que bendición verdad es una bendición que le llevamos acuérdense que dios dice que hay que dar las cosas con alegría y regocijo así que nosotros con esa bendición vamos a dejarle esto a nuestro amigo nelson miren gente linda de todo va un poco miren de todo va un poco de todo carnitas chorizo pues carne ahí van todas las cositas que nuestro amigo acá pues dios le tocó en su corazón y vamos rumbo hacia don de don nelson así que aquí vamos gente linda miren vamos llegando a colonia nueva guayapa y vamos miren por estas bonitas calles que tenemos ya se le empiezan a hacer hoyos pero antes teníamos calles más con hoyos pero ahora gracias a dios todo está cambiando miren que bonito panorama buena vista bonito lugares que tiene nuestro bello el salvador miren ahí está un puente aquí pasa agua pasa un río donde cada donde hay puente por ahí están los ríos que llevan agüita hacia el manglar como se llama hacia donde vamos se llama el peñón le dicen oh el peñón cerca de metalillo está cerca de contapul y metalillo podemos decir que está la mitad para allá y la mitad para acá entre los dos metalillo y Catalina digamos está a la misma distancia miren gente linda aquí hay meloneras sandilleras acá está la gasolinera uno aquí para echar combustible a veces el combustible el económico el económico ay miren las 24 horas pasan ya en la noche digamos por ejemplo de las 6 en adelante ya hay hay este movimiento de cosas movimiento de comida tacos y de todas porque muchos extranjeros pues pasan allí a esa hora verdad este los que manejan en trailer y pasan a comer algo es más allí se quedan algunos a dormir a descansar y a disfrutar del bonito ambiente que se vive allí en gasolinera uno miren gente linda que vamos por costa brava así se llama para acá costa brava donde la gente sale a vender punches eso los van a agarrar el manglar esos los agarran el manglar los punches me gustan los punches te gustan no no me gusta más el azul el punche lo encuentro muy amargo Estamos llegando ya a Calle Nueva Aquí se llama Calle Nueva Estamos llegando al Peñón Después de Calle Nueva Este es el Peñón Estamos llegando Calle hacia el Peñón Acá es el Peñón Aquí para abajo es el Peñón Por acá es que vive Don Nelson Una persona que bueno que tuvo un trágico accidente el cual pues tiene muchas heridas en su cuerpo y él pues tiene también un video ahí donde está tirado pues todavía tiene ese video ahí el cual pues del accidente y yo lo vi de la verdad pues me asusté. Me asusté al ver ese video no es fácil ver una persona en esa situación cuando los oficiales dijeron no no lo toquen él ya va a morir y vive de puro milagro para poder contar las maravillas que Dios hace con el ser humano. Ya que Dios, gente linda busca al más vil y al más menesteroso para ser príncipes de grandes grandezas. Verdad así que linda gente ahí vamos a buscar vamos en el peñón vamos en hacia la búsqueda para llevarle estos a esta bendición de estos víveres verdad porque como dice el rico huicho es una persona que tuvo un accidente bien fatal y de puro milagro de Dios está él con vida. Y está como un testimonio vivo y está como un testimonio vivo de las maravillas que Dios hace en la vida del ser humano. Exacto así que aquí vamos gente linda vamos con mucha devoción con mucho cariño y yo pues gente linda acá solamente solamente soy como digamos un puente el cual pues para poder hacer llegar a esta bendición. Bueno llegamos gracias a Dios en el canal del primo huicho porque gracias a ellos esta bendición ha sido canalizada y vamos a ir ahora a la entrega de esta bendición para nuestro amigo Nelson. Aquí vamos gente linda aquí vamos gente linda aquí vamos con las cositas y vamos con el buen amigo esta es la arena que trajo la prima para ayudar a hacer las graditas a don Nelson. Una tarde bien hermosa fresca y rico después de que hemos tenido un día caluroso que el sol estaba lo más caliente que podía haber y estamos pues disfrutando de esta tarde que está bien bien fresca está fresca 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 ricos está sabroso este sol ha estado pero bien fuerte ¿Cómo? ¿Cómo? Nos va a tocar que estrenar las gradas a nosotros Jejeje ¿Por qué no está aquí abajo? está allá arriba me imagino ¿Y Don Nelson? ¿A dónde andas? ¿A dónde andas? ¡Ah! Vamos a tener que ir a buscarlo entonces Bueno está ahí en la quebrada vamos a esperar un rato acá Bueno mi linda gente ahí viene ya este Don Nelson el cual pues con el cual pues hace poco estuvimos por acá con la prima y la amiga Yenne Cabal Erika hola hola público lindo que tal como están por ahí un gusto en saludarlos creo que van a haber gente conocida creo que van a haber amistades de ahí del canal de la amiga Yenne decirles de que pues por ahí este por ahí andaba recogí unos llamecitos ya que no sé cuántos conocen este el llame el llame y pues por ahí querían hacer una sopita de espinacas y pues les ponemos llame eso miren este es el llame mi ahí está el llame por ahí andaba no hay perdones que estoy algo sudadito por ahí me había ido para la quebrada miren como vengo este andaba recogiendo esto pues fíjese que acá él es un suscriptor que ha venido de Estados Unidos verdad y me dijo este vimos el vídeo por allí me dijo y he sentido en mi corazón llevarle una bendición así que por ahí este el amigo le va a hacer la entrega de una bendición y bueno este me dice él verdad grabemos el momento me dice que tal pues alguna persona alguna persona que sienta el corazón y se quiera unir pues a la causa pues usted sabe de que sería bienvenido verdad sí sí no y gracias ahí porque pues este hay bastante gente que pues por ahí siempre está apoyando en que sea el contenido gracias y ahora pues los que apoyan ya económicamente gracias también porque pues el escritor que trae esa bendición miren aquí traemos una bendición para donde él su familia gracias gracias es un poquito pero con un amor grande gracias gracias le traemos esto lo que es más básico arroz, leche, frijoles le traemos un poquito de pollo, un poquito de carne cafecito le traemos ahí sardina unas galletillas para los niños pero lo más lo más importante que me dijeron me dijeron fíjese importante esto me dijeron que es importante esto me dijeron que es importante esto me dijeron que es importante esto también me dijeron que es importante gracias dígale y sabe porque es importante eso? para los niños porque si el vieron de que el niño le gustan las uvas y las amazanas pero es de compartir con su hermanita gracias dígale y con su familia gracias gracias me dijeron específicamente las uvas y las manzanas pero de ahí yo no se yo no se que tamaño es su zapato su pie eh como un nueve no le sabría decir porque los zapatos pero si yo creo que así me quedan pero fíjese lo traigo porque son zapatos que son bien dóciles suaves y que como yo más o menos entiendo que usted un pie no lo mueve mejor que el otro y se le queda dormido entonces este zapato no se le va a doblar de nada y le va a quedar bien dormadito su pie si no pues gracias la verdad es que igual si no me quedan y les pongo cuñitas esa gracias gracias es de que eh decirles de que gracias pues yo siempre he dicho que que igual ya pues si si vienen estas bendiciones pues ya es mucho que bendición bueno es bastante hay de que gracias de todo corazón de parte de lo que es todo el sabor expedición gracias bendición y decirles de que gracias pues porque ahí voy a tener este este recuerdito para varios ratos porque la verdad es que los zapatos acabar se los cuestan eso y gracias también por todo lo traído gracias 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 no me olviden mi canal del amigo el primo huicho el primo huicho hay de que gracias ahí a esa linda gente que siempre está apoyando al primo huicho y gracias este por haber traído al subcriptor también porque me imagino que usted lo venía aquí lo trajimos lo venimos a le venimos a enseñar a donde era la casita de del amigo Nelson y mire gente linda que bonito lo que tiene don Nelson acá esto no lo tenía la vez pasada que vinimos es que hoy que ya me apoyaron con las cradas allí yo ya puedo estar bajando porque yo no tenía siembras aquí abajo porque no podía bajar ajá y ahí están las cradas que ha hecho la amiga Jenny no sé si las pueden mostrar si ahí está ahí está bien bonito lo que hizo la prima y bueno gracias por esa bendición bendiciones a todos también los que nos miran gracias por apoyar el canal dios les bendiga a todos y les mandamos un saludo hasta allá y hasta acá vamos a este vídeo esperando que les guste no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir los veremos hasta el próximo vídeo